Desde la banda he venido pisando sobre las flores Como soy muchacha tierna vengo rendida de amores Como soy muchacha tierna vengo rendida de amores Por esa banda, por ese rosal Me has hecho lo que has querido pero me lo has de pagar Cuida la zanca, Marcelina Churo, vamos a calopar Cumpliendo por el camino Usaremos el toro yo Banda, banda, había crecido Oh, Marcelina, dame al cul Ciganito, pa' fumar a la cubierta